Un pequeño momento de relax para hablaros dentro de la fase descubre del juego de Food Mirror de la intendencia Make It Yourself. Quiero hablaros de todos los productos que podemos encontrar para realizar en nuestras casas, como por ejemplo los kits de cerveza que podemos encontrar en la página web Family Beer junto con sus ingredientes. O si somos más de vino, podemos encontrar webs como la siguiente, la Fabrique Duvain, donde podemos encontrar kits e ingredientes, incluso recetas un poco particulares como este vino de manzana para realizar en nuestra casa. Yo vengo a enseñaros un producto que he comprado que se trata de una serie de especias para realizar vino caliente o sidra caliente tan típica en los países nórdicos donde hace mucho frío. Como vemos en el interior nos indican una serie de recetas sobre cómo hacer vino caliente un poco más elaborado en los dos idiomas, tanto en inglés como en francés. O también la posibilidad de realizar sidra caliente. Dentro de la bolsita que veis ahora, encontramos una serie de saquitos, como los saquitos para hacer infusiones. Cada saquito permite realizar seis bebidas, como veis en la etiqueta, lo metemos en la olla con el vino o la sidra y ya estamos preparados para disfrutar de un pequeño momento de relax con aromas a canela, vino, etc. BYE 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 Gracias.